Nosotras estamos súper bien, estamos contentas porque estamos súper cargadas. Yo sé que todos los días venimos así con más información, más información, pero es que hoy está más caliente que nunca. Es más, María, si ayer cerramos con mi bailecito y mi canción de Pish, hoy va a estar bomba, así que no se lo pierda. No, lo que pasa es que las redes están dando mucho de qué hablar y nosotras precisamente le traemos esa información aquí en Show TVN. Así que iniciamos de inmediato, quiero contarles. A ver, ¿qué tiene? Mira, a lo largo de su carrera musical, el cantante mexicano Marco Antonio Solís ha gozado de grandes reconocimientos por su talento y su voz inigualable. El Buki, de 63 años, causó revuelo en las redes sociales, señores, tras publicar un video donde aparece tocando una melodía con su guitarra mientras, adivinen, solo lleva puesta una toalla de baño. Al parecer estaba a punto de tener un día de spa y quiso amenizar el momento. Pero no midió las consecuencias y sus seguidores no tardaron en hacer comentarios despectivos sobre sus piernas delgaditas. ¿Por qué la gente es así? Oye, María, para gusto los colores. De seguro hay muchas tías, muchas vecinas, oye, que se emocionaron con este video. No, oye, él se siente bien. Mira, él está así tocando su guitarrita y mostrando piernita. Oye, ¿por qué no? Dejen al Buki. Como es nuestro dicho, el que puede, puede. Y el que no, que aplauda. Y yo les cuento que seguimos en el mundo de las redes sociales y es que este lunes 10 de abril, la artista colombiana Shakira emitió un comunicado en sus redes sociales en el cual pidió a los medios de comunicación y a los paparazzi que respeten la intimidad de sus hijos. La colombiana que ha estado en la mira de la prensa mundial tras su separación con el futbolista español reconoció que es comprensible que exista una permanente curiosidad por parte de la prensa. Sin embargo, pidió a la empresa encargada del espectáculo de que no sigan a los chicos hasta el colegio o que los esperen afuera de las puertas de su casa, que respeten su derecho a la intimidad. Shakira hizo su petición a la prensa como una madre que desea proteger y cuidar el bienestar psicológico y emocional de sus hijos para que puedan vivir una vida sana y feliz como todo niño lo merece, Mare. Bueno, es que al final del día los niños aquí no tienen nada que ver. Sabemos que el problema fue entre Shakira, Piqué y Clara Chía, pero los niños los están involucrando mucho y ahora que ella está mudada, oye, no los dejan ni siquiera ir al supercito, al chinito, tú sabes. Bien, dentro de la nota de que ella solicitaba la prensa, ella explicaba que ellos tuvieron una situación el año anterior y a inicios de este año en España, pues los seguían a la escuela, a las actividades extracurriculares que tenían los niños, a la puerta de su casa. Obviamente ella como madre sabe que la industria es fuerte, pero intenta tener lo mejor, una vida más sana y más tranquila para sus hijos. Bueno, todo el mundo ahorita mismo, los internautas están vueltos locos, de hecho tuvimos un tuit de nuestra querida Castalia Pascual donde ella mencionaba, bueno, o sea, también que a la hora de ser hijos de una Shakira y un Piqué e involucrarlos llevándolos a shows, abrieron la ventana a que ahora la gente está interesada en la vida de los niños. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ir poco a poco. Les tengo muy buenas noticias, estoy muy orgullosa de esto y Karina también, y es que hoy estrenamos segmento nuevo. Hablamos de todo lo que se está cocinando aquí mismo en el patio de la farándula panameña y arrancamos con música en el patio. Oigan, y de una manera muy, muy creativa, el cantante urbano Bosa lanzó en redes un avance de una experiencia única con motivo de su lanzamiento este viernes 14 de abril, en el cual Bosa acepta el reto y escoge volar hasta 40 pies en un túnel de viento. Esto fue lo que pasó en su primera experiencia de skydiving. Miren el video. Qué emocionante, ¿no? Oye, Mare, y ahí dándote una curiosidad de esta noticia, sabes que el chico que vemos aquí en pantalla es un influencer bastante famoso que estaba con ellos y él sí se lanzó de paracaídas. Y mientras se lanzaba, se tatuó la palabra fly. Ah, o sea, la experiencia de skydiving ya le impactó tanto que ya hasta se lo tatuó. Para que veas. Mira, me gusta mucho eso. Es que esto tiene que ser una experiencia deliciosa, Karina. ¿Te imaginas? Deberíamos ir a hacer un poco de skydiving de Show TVN. Así es. Oye, Mare, te cuento que el Bosa acaba de subir un video. ¡Ahorita! Y vamos a verlo. Esto está pasando en este instante. Este video se acaba de subir y nosotros aprovechamos obviamente aquí como pan caliente en Show TVN para mandárselo, para mostrárselo también. Miren, es como una carta viajando por el mundo, porque eso ahí era México. Mira, mira, ¿ahora dónde va la carta? Es que esta carta va dirigida, por supuesto, a Dalex. ¿Qué adivina? ¿Qué? Será quien acompañará a nuestro querido Bosa en esta nueva canción que es Volar. Con razón también. Estaba la experiencia del skydiving. Ya todo me hace sentido. ¿Qué? ¿Qué manera tan curiosa de dar esta noticia? Que se va a juntar con Dalex para volar. Vamos a estar pendientes de esta canción aquí en Show TVN. Me encanta. Pero bueno, ahora nos vamos a otro tema y es que la muy reconocida e impecable jueza Ana María Polo, conductora del exitoso programa Caso Cerrado, está de cumpleaños el día de hoy y nosotras queremos aquí en Show TVN celebrar un añito más de vida. Polo es muy querida aquí en Panamá, recordada por llenar las tardes de casos especiales. Es una de las personalidades latinas más influyentes y que han determinado avances significativos en el mundo del entretenimiento. Ha sido seleccionada tres veces como una de las 25 latinas más poderosas. Sin duda su trabajo y compromiso solo son un ejemplo a seguir dentro y fuera de la televisión. Oye, felicitaciones a la tía María Polo, oye. Oye, la doctora María Polo está de cumpleaños. Yo creo que ella viene siendo una de nuestras estrellas más grandes de Latinoamérica. Yo creo que yo la veo en persona y a mí me da algo. ¡Qué emoción! He dicho Caso Cerrado. Oigan, vamos ahora a buscar las palomitas porque les traigo noticias de cine. Miren, para los fanáticos de las películas de superhéroes, Marvel estrenará este 5 de mayo Guardianes de la Galaxia Vol. 3 en todas las salas de nuestros cines aquí mismo en Panamá, protagonizada por el actor Chris Pratt. Esta producción estará buenísima, llena de adrenalina, suspenso, acción y sobre todo una despedida de Marvel que dejará una huella. James Gunn cierra su trilogía de Guardianes de la Galaxia con la película más emotiva de la saga de Marvel. Vuelve la despedida, Mikari. La pregunta es, ¿quién morirá? Aquí estamos viendo el tráiler en pantalla. Mi misión sagrada es crear la sociedad perfecta. Él no quería que todo fuera perfecto. Él odiaba que todo fuera de esa forma. Quiero decirles que estoy agradecido de pelear junto a mis amigos. Incinérenlos. Mare. No, no quiero saber. Yo soy Groot. Yo soy Groot. No quiero saber quién se va. Dice que va a ser la película más emotiva de todas estas. Así es. Soy full fanático, por eso te digo yo soy Groot y espero que yo soy Groot no sea Groot. Tú vas a ser Groot por siempre. Sí, yo voy a ser Groot. Antes era Pichis, ahora soy Groot. Acuérdense de eso. Dependiendo de la temporada, Karina va cambiando de personaje. Me van a ver vestidita de verde la próxima semana. Oye, Mari, te cuento que tenemos noticias de una polémica. Espérate, ¿y tiene que ver con cine? Sí. Es que no ha llegado el 26 de mayo y el live action de La Sirenita se ve envuelta en otra polémica. Otra. Así es, uno de los compositores que es original desde la película anunció que cambiaron las letras de algunas canciones para acomodarlas a los nuevos tiempos. Imagínate, Alan McCain, quien escribió la música de la película, Dice que aunque se mantiene la música de la original, hay pequeños cambios respecto a la de 1989, según el legendario compositor. Los temas Pobres Almas en Desgracia y Bésala serán parte de la versión live action del clásico animado, pero tendrán modificaciones para modernizar sus letras. En primer lugar, la canción Pobres Almas en Desgracia, la que cantaba Úrsula, tuvo modificaciones en la letra. Miren, en la canción original, Úrsula busca convencer a Ariel para renunciar a su voz. ¿Recuerdan, no? En el momento dice frases como, allá arriba es preferido que las damas no conversen, no ser que no te quieras divertir. Y luego Sebastián canta al príncipe presionándolo para que bese a la sirenita. Los tiempos cambian, señores, y adivinen, Disney tiene claro que toca adaptarse a ellos. Pero en este caso, creo que los cambios son un poco absurdos. Especialmente en el caso de Pobres Almas en Desgracia. Esto tiene a todo el mundo, o sea, como acaba de mencionar Karina, ya la película viene con polémicas, primero por las apariencias y ahora nos cambian las letras de las canciones, Karina. Mare, yo te voy a dar mi humilde opinión que me he reservado por mucho tiempo. A ver, le estás pasando por encima a unas siete u ocho generaciones al hacer cambios tan extremos en una película animada que marcó la infancia de muchos. No me parece que el tema adaptarse sea cambiar el cuento original. Es mi humilde opinión, yo no tengo nada en contra de nadie, me parece muy lindo todo lo demás, pero ya que me la estás cambiando, me la estás vendiendo como otra película, que no es la sirenita. Sí, la verdad es que es precisamente lo que tú dices, lo dicen muchos internautas, están diciendo que en este caso, porque simplemente ya no le ponían otro título a la película, porque tenía que ser la sirenita si le vas a cambiar toda su sazón. Nosotros aquí, como ustedes saben, vamos a estar ojo al Cristo con todo lo que esté pasando, todo lo que se está opinando y le brindaremos esa información. Pero bien, vamos a cambiar el tema porque tenía una cara de incómoda, pero ya lo vamos a cambiar porque hoy viene vestida así como estilo fish. Y es que para celebrar el salto de Mario Bros. a la gran pantalla, Nintendo junto a la compañía de Red Swing, crearon las icónicas botas de plomero de Super Mario. En cuanto se publicaron, causaron sensación entre los internautas que se lanzaron a las redes para expresar sus emociones. A menos de un mes del estreno de la película, los zapatos de Mario se han convertido en el nuevo tema de conversación. ¡Qué ingeniosas están las botas! ¡Oye, qué flow! Oye, ya hicieron los zapatos de Mario. Ahora, si te quieres sentir así en ese flow, ya te puedes comprar tus zapatitos de Mario. A ver cuánto costará. Mario, ¿cómo era el flow? Me encanta, me encanta. Pero tú sabes qué falta, yo voy a tener que mandarles una carta a ellos así directito de Panamá, diciendo que necesitamos los zapatitos de Peach para ti. 100%, soy talla 7 por si me los quieren enviar de Peach, me combinan hoy de ellos. Y saben una cosa, al volver de esta pausa comercial, vamos a ver cuánto cuestan esos zapatos, porque tú sabes que los precios en Hollywood son especiales. Me parece, pero adivina, no creo que supere al chicle. Ay, 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 el chicle de los 55 mil. Vámonos a la pausa, pronto seguimos con más de Show TVN. 55. Estamos de regreso con más de Show TVN y recuerdan que antes de la pausa comercial les mencioné que les iba a buscar el precio de las botitas de Super Mario, pues no estarán a la venta. Así que nos quedamos con las ganas. Vamos con otro tema. Hemos visto a este personaje hacer de todo y sobre todo sus papeles de padre amoroso y presente. Pero adivinen qué, al parecer la mamá de su hija Suri no piensa igual. Y para Suri, ver a su padre es como una misión imposible. Se ha divulgado que la estrella de Hollywood es acusado de abandonar a su hija que hace tres años no la ve, no la visita, no la llama, ni habla con ella. Tom Cruise no ha tenido ningún contacto con la niña de 16 años y este distanciamiento se debería a la cuestionada religión del actor, ya que se sabe que la cienciología habría sido en parte la responsable del divorcio de él con Katie Holmes. Algo que ayuda a entender esta teoría es que los líderes de la iglesia incitan a rechazar a cualquier persona que sale de esta. Además, se dice que Tom Cruise sí ve a los dos hijos de su matrimonio con Nicole Kidman, quienes sí pertenecen a la cienciología. Pero no es el caso de la pequeña Suri, que ya no es tan pequeña, tiene 16 años. Pero este tema es muy delicado, muy particular. Esa iglesia y esa religión tiene unas reglas muy fuertes, tiene unos pilares muy fuertes. Y sabemos que Tom Cruise es uno de los pioneros con esa religión ahí en Los Ángeles. Mare, en otros temas, antes de arrancar con esta mega película de Modern, estoy indignada porque yo pensé que me ibas a decir el precio de las botas de Mario. Pero bueno, ahora nos vamos al mundo del cine y es que la próxima película protagonizada por Jennifer López junto a Gael García. La historia narra como una madre, quien huye del asaltante peligroso y además es asesino a sueldo, debe salir del anonimato para salvar a su hija de un peligro inminente. Además, la participación latina encabezada por la actriz Jennifer López, la cinta parece ser de esas producciones en que reúnes talentos por doquier. Dirigida por Niki Caro, quien nos dejó la nueva versión de live action de Mulan. También cuenta en la película con el mexicano Gael García. En el reparto también destaca la presencia de Joseph Fienes, la fecha de estreno, escuchen bien, de The Motors. Será el próximo 12 de mayo de este año en Netflix. Por eso, la contamos entre las películas de acción más esperadas de este 2023. No, y agárrense porque vamos a ver una J-Lo bien empoderada, bien fuerte. Además, con el otro coprotagonista, Gael García Bernal, que bueno, saben que este mexicano la pantalla lo ama. Así que vamos a estar pendientes de esa película en Netflix, ya lo saben. Ahora, vamos a hablar un poco más sobre las series. Ustedes saben que una serie que dio mucho de qué hablar fue Euphoria, ¿cierto? Pues, regresará oficialmente para una tercera temporada. La serie liderada por Zendaya ha sido un éxito rotundo. Los fanáticos están ansiosos por la llegada de su tercera parte y ver cómo los personajes principales, especialmente los de Rue y Jules, solucionan sus problemas. Euphoria 3 está en etapa de producción y se dio a conocer que la nueva temporada tendría un salto en el tiempo de cinco años. La diseñadora de vestuario de la serie reveló que los nuevos episodios se ambientarían unos años después y que los personajes serán jóvenes, adultos y no adolescentes de la secundaria. Hasta el momento, la serie cuenta con 16 episodios y un elenco muy, pero muy popular. Así que esta es una muy buena noticia para los amantes de la serie Euphoria. Yo amo ver a Zendaya. Me fascina. Y seguimos con más temas de serie que a usted le gusta y muchos han visto The Mandalorian, ¿cierto? Pues hoy les tengo noticias de Baby Yoda, quien es uno de los personajes más queridos de The Mandalorian. Al principio, la audiencia pensó que Baby Yoda era la versión joven del ikán icónico maestro Jedi de Star Wars. Sin embargo, aunque Grogu es miembro de la misma especie de Yoda, quienes disfrutan de la serie The Mandalorian saben que hasta el momento el único medio de comunicación entre Mando y Grogu son los gestos. Y si bien este suele ser suficiente, muchos se preguntan, ¿cuándo empezará a hablar este personaje? Yoda es una de las criaturas de alrededor de 50 años con una apariencia de bebé. Hace poco, el productor ejecutivo de The Mandalorian, Dave, fue cuestionado al respecto de esta característica de Grogu. Y su respuesta abre una pequeña puerta para que en el futuro finalmente veamos al pequeño Grogu hablando. Definitivamente es algo en lo que pensamos. Y ya sabes, creo que depende de cuánto avancemos podremos ver esto. Yo creo que si nosotras hiciéramos aquí en Show TVN un top 5 de los personajes más queridos, yo creo que este entraría entre el top 3. 100%. Lo aman, lo aman. La gente les fascina y bueno, pues todos los fanáticos de The Mandalorian y de toda la saga de Star Wars tienen que estar contentísimos con esta noticia. Oigan, ustedes saben que aquí en Show TVN nosotros tenemos un equipazo que todo el tiempo les está brindando unos datos curiosos muy particulares. Bueno, en este caso les tenemos el tamaño real del anillo que se utilizó para ciertas escenas del Señor de los Anillos. ¡Es inmenso! Esto se debe a que gracias a su tamaño era más fácil hacer ciertas tomas cerradas sin perder el nivel de detalle del anillo. Este anillo inmenso se utilizó más que nada para las escenas que mostraban el objeto a detalle y escenas en las que el anillo cae al suelo, consiguiendo así las preciosas tomas de estas escenas. Un anillo para atraerlos a todos. Miren, el anillo es gigante en la vida real. En las tinieblas. Es que con razón, para poder agarrar ese detalle tenía que ser un anillo bastante grande. Cuando tú lo ves que está en la mano, tú te imaginas, ok, esto es un anillo normal, pequeño. Y este temita, así estos gatitos curiosos, siempre, siempre son buenos saberlo. A mí me encanta la magia detrás del cine. Mare, y hablando de datos curiosos, te cuento que una reciente investigación ha revelado que el misterioso lago Hilliard es rosado en Australia. Obtiene su color de las algas amantes de la sal y una mezcla de bacterias. El lago rosa de Australia es más salado, inclusive, que el propio mar. ¿Puedes escuchar eso, Mare? Sí. ¿Te imaginas bañarte ahí? ¡Wow! Y es que te cuento que el lago Hilliard es uno de los más bellos también y considerado, como te dije, una belleza natural. Mide unos 600 metros de largo y desde las alturas se ve un auténtico color rosa, así como el chicle. Está ubicado en una isla desabastida y selvática, por lo tanto, no se puede visitar rayos. Sigo imaginándome mi foto. Al menos que tengas, escucha bien, un helicóptero y puedes apreciar esta auténtica experiencia visual. Oye, me he quedado pero embobada viendo este lago. ¿Tú te imaginas? ¡Qué espectáculo ver estas maravillas! Y bueno, y todo se debe a unas algas. Bueno, ya sabes que... Unas algas y bacterias. Así que ahí está la razón por la cual quizás no podamos visitarlo realmente. Oye, ¡qué espectáculo! Bueno, hay que buscar helicóptero entonces. Oiga, y vamos con la parándula panameña desde el patio. Miren. Les tengo muy buena información. La panameña Ixchels, de 31 años de edad, es la artista de cripto mejor pagada del mundo. Sus manos han creado a través de clics algunas de las obras NFT más importantes de esta era digital. Ejemplo de ellos es la pieza de arte digital titulada 1337, creada por ella y seleccionada por la revista Fortune para hacer su portada de la edición abril-mayo de 2023. Adicional, esta portada llegó hasta el Times Square en Nueva York. La revista ha decidido subastar la pieza NFT por un periodo de 24 horas. La subasta, que iniciará desde un centavo hasta 183 mil dólares, contendrá una versión animada de la portada de la revista Fortune. Además de ser un ícono en la sociedad panameña, es un referente internacional de la mujer en el mundo. Su legado, además de inspirador, es una hoja de ruta para futuros artistas. De Panamá pa'l mundo. Oye, felicidades a esta panameña que sigue triunfando. Y ya, como ven, en el patio es un segmento muy cool. No, en el patio siempre les vamos a hablar todo lo que está pasando aquí en este preciso instante, ¿cierto? Así es. Y de hecho, si ustedes saben algo y nosotras no nos hemos dado cuenta, nos los escribe de una vez a arroba TVN Panamá y nosotros los vamos a traer a pantalla. De una vez. Oye, nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero pronto continuamos con más información aquí en Show TVN. No se vaya. Y seguimos con más de Show TVN y cómo olvidar estas icónicas frases de una novela muy popular aquí en Panamá como, ay, Marce, o ay, Marce, la pobreza me respira. Aquí, Marce. Pues, epa, le dieron porque hablamos de una de las actrices claves en ese fenómeno llamado Betty la Fea. La serie emitida en 180 países que ha encabezado los rankings de la audiencia. Lorna Cepeda, una artista colombiana que supo aprovechar aquel subidón de fama dando continuidad a su carrera en cine, teatro y televisión. Y adivinen que vuelve a la ciudad de Panamá con las más personales, las amistades más cercanas y todas sus interpretaciones. Cepeda, quien además se ha convertido en una muy popular figura de las redes sociales, como olvidarla. Estará, escuchen bien y apunten, este jueves 13 y 14 de julio del 2023 en el teatro Anayansi con su espectacular unipersonal Naturalmente Rubia. Se trata de un monólogo de humor donde la actriz habla de sus experiencias dentro y fuera del espectáculo para que las personas rían a costa de los estereotipos que pesan sobre las mujeres rubias. Show que se ha demostrado exitosamente en varios países de la región. Me encanta. Mira, ha sido súper exitoso en varios países, pero siempre también está la gente que está criticando, obvio, que el tema de los estereotipos. Oiga, hay que tener un poquito de humor para gozarse de esto. Lorna Cepeda es de las actrices más talentosas que existe y haciendo este show usted no sabe lo que se va a reír. Así es. La pobreza me respira en la nuca, Marce. Marce, hay que agarrar las críticas y volver las chistes y disfrutarlas. Así que ya saben, este 13 y 14 aquí en Panamá. Uy, no me lo voy a perder por nada del mundo. Ahora, ya saben que le estábamos comentando hace un ratito que nos encanta todo ese detrás de cámaras, los secretitos que trae Hollywood. Pues, para los fanáticos de Superman, les tengo un cuento. En octubre del 2001 llegaba a las pantallas de televisión una de las series más icónicas y queridas del universo DC, Smallville. La tira narró durante 10 temporadas la adolescencia de Clark Kent. Tom Welling se puso en la piel de Clark Kent, uno de los Superman más recordados de DC. Pero, ¿qué pasó? Tom Welling era ideal para el papel de Clark Kent, aunque los productores tenían un solo problema. ¿Adivinen qué? Estaba casado. ¿Cuál era el problema? Que al ser una serie que apuntaba para adolescentes, los directivos necesitaban generar una imagen de inalcanzable con el actor. ¿Qué hicieron entonces? Acordaron con él que debía mantener absoluta confidencialidad sobre su relación. No podía decir que estaba ni en pareja, ni mucho menos casado. Y es así como logran crear un verdadero sex symbol de la época con Tom Welling. Desafortunadamente, después de 11 años de matrimonio, se divorciaron en el 2013, tiempo después de terminar la serie. Imagínate, y la gente cree que pasa solo con las mujeres. Pasa con los hombres también. El tipo tuvo que mantener silencio por 10 temporadas porque dejaba de ser entonces el sex symbol. Y yo te voy a decir algo. Aplausos y mi respeto absoluto a la esposa de él. ¿Verdad? Para tener que aguantar todo esto y además, ojo, ser uno de los hombres más bellos en ese entonces y todas las mujeres que están detrás de él. ¡Wow! Exacto. Y no poder decir nada, confidencialización. O sea, no puede ser. Y también dice de él como persona el respeto que le tiene a su pareja. No, sí, bueno, y también al personaje. Y vas a ser Clark Kent. Yo creo que eso es una oportunidad que no se presenta dos veces. Así es. Difícil decisión, pero bueno, ya sabe ese datito de Smallville. ¡Qué locura! Y ahora les tenemos noticias de Kim Kardashian, quien será la protagonista en la temporada 12 de American Horror Story, en un papel pensado específicamente para la reina de los reality shows. No se han revelado tantos detalles al respecto, pero se dice que será una actualización feminista de la semilla del diablo. ¡Wow! Así lo han confirmado la propia celebrity. A través de su cuenta de Instagram. De la cual se sospecha que la nueva temporada tendrá el subtítulo de Delicate. Algo que parece confirmar Emma Roberts, una de las actrices habituales de la serie, con un este verano, ¿quién y yo seremos Delicate? Miren, para los que no conocen de American Horror Story, esta serie es de las mejores que puede tener Hollywood, no solamente porque se basa cada temporada en leyendas urbanas que todos conocemos, sino también por, como la, digamos, la delicadeza con la que graban cada uno de estos capítulos y cada uno de los personajes. Lady Gaga protagonizó una temporada y ahora le toca a Kim Kardashian. Así que yo ya no puedo esperar. Y da miedo de verdad, Karina. ¿A ti que te gusta también el terror? Yo soy fan número uno de esta serie para que sepa. Así que cuando nos den más detalles, nosotros les vamos a contar. Impresionante. Vámonos al mundo musical. La estrella de la música urbana, Bad Bunny, entra como socio de la nueva empresa Rima Sports, una agencia de gestión deportiva para que los atletas alcancen su máximo potencial dentro y fuera del campo. Bad Bunny, el artista más escuchado a nivel mundial, es un hombre de negocios por fuera de la industria musical. En esta reciente creada empresa, la leyenda puertorriqueña y miembro del Salón de la Fama del Béisbol Y los artistas del patio no paran el pie. Vamos a ver de quién se trata aquí en El Patio. El cantante y compositor panameño Joey Montana sigue conquistando éxitos en países vecinos trabajando fuertemente para crear buena música. Tal es el caso del próximo expo de San Carlos en Costa Rica, donde el intérprete de Piqui llevará todos sus éxitos musicales a los terrenos de la Expo de San Carlos. El concierto internacional será gratuito. Los asistentes solo deberán pagar la entrada general a la Expo. El sábado 22 de abril, a partir de las 4 de la tarde, podrán escuchar todos los éxitos de nuestro panameño Joey Montana. Oye, qué bueno. Qué bueno por Joey. A mí me encanta ver los panameños cosechando éxito. Y si usted no conoce todavía el TikTok de Joey Montana, vaya directito, porque Joey se está tomando este tiempito para hacer estos videos explicando todo lo que conlleva una producción musical. Es súper interesante. Así es. Si a usted le gustaban los Storytime de Mare Elisa, los de Joey Montana también les va a encantar. Me encanta que me comparas así con los artistas del patio. Me gusta, me gusta. Yo escuché Storytime y me acuerdo Mare. Ay, Dios. Hay que ir directito a seguir a Joey Montana y, sobre todo, a ver cómo le va en este concierto de Costa Rica. Definitivamente estamos felices por nuestro panameño, así que que sea un éxito total. Y para los amantes de los vampiros y las comedias, llega este 14 de abril a la gran pantalla Renfield. En la trama conoceremos la vida de Renfield, que es un torturador serviente del mismísimo Drácula. Para tras siglos de servidumbre, está dispuesto a conocer la vida más allá de las sombras del príncipe de las tinieblas. Ay, Renfield. Ahora le vamos a ver un lado más de comedia a esta película. ¿Ya viste quién es Drácula? El mismísimo Nicolas Cage. Va a ser muy divertida esta película. Ahora es tendencia todo ese tema de horror-comedia, así que esta película va a estar muy buena. Vamos a cambiar de tema. Parece que tendremos Stranger Things para rato, señores. Los creadores de la serie anunciaron oficialmente que Stranger Things tendrá una serie animada. El día de ayer, los creadores de Stranger Things revelaron que están trabajando en el proyecto, que aún no tiene título. El spin-off en forma de serie animada es producido por los hermanos Duffer. Los guiones y las ilustraciones son increíbles. Aquí estamos ansiosas por compartir más con ustedes. Pero por ahora, solo podemos decir, la aventura continúa. Ahí lo estamos viendo en pantalla. ¡Qué chévere, Mare! ¡Qué manera de inmortalizar esta serie tan famosa como Stranger Things! No, de verdad. A mí me parece que está muy divertida y tiene también este spin-off ahora quizás para los niños, porque hoy hay muchos adultos que no podían ver la de Netflix. ¡Me daba miedo! Oye, Mare, a ti te gustaban esas series de los 80, 90, por ahí, ¿verdad? No, y los jueguitos. Y los juegos, pues te cuento que a finales de los 80, Tetris, el videojuego basado en acertijos, explotó en todo Estados Unidos y cautivó al resto del mundo. Hasta hoy, la popularidad del ícono juego perdura, con personas de todas las edades y orígenes jugando en sus dispositivos. La serie documental narra la historia de los asesinatos brutales del co-desarrollo de su rayador, perdón, de Tetris, Vladimir y su familia que conmocionó a la comunidad de Silicon Valley en 1988. En el transcurso de esta conmovedora serie documental de tres partes, los investigadores descubren nuevas teorías y pruebas que aún más aumentan el misterio de este crimen. Y estrenará hoy, 11 de abril, en todas las plataformas de streaming. Mira, yo te voy a decir una cosa, eso de series documentales que tienen que ver como con misterios, asesinatos, casos por resolver. Oye, la gente los está consumiendo como pan caliente. Es que yo creo que, ¿sabes? Ver quizás una palabra que nos lleva a todos a recordar Tetris, digamos. Y encima conocer que hay unos casos tan delicados detrás. Yo creo que esto va a llevar a todo el mundo a las pantallas, ¿eh? De hecho. De hecho, ahora, Mari, yo la voy a ver como a las 7, entonces a las 9 te escribo. Ahí no chateamos. Sí, 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 compartir opiniones. Así que usted también la tiene que ver. Ya sabe, Tetris estrena hoy en todas las plataformas de streaming. Y ustedes saben que si fuese por nosotras, nos quedamos aquí dos horas más echando cuentos porque todavía hay tanta información que les tenemos que dar, pero será mañana a la 1 en Punto de la Tarde aquí en Show TVN. Nos despedimos. Ya saben, los esperamos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!